¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salimos y vamos. Aquí está Ana María, ya llega a esa última etapa. Ayer llegó a la final femenina, pero perdió con Karime Cabrera. Hoy, una nueva historia. Lanzan las piezas para armar el rompecabezas. La primera etapa en el área de la puntería el día de hoy. La gripa de aquí es armar la estrella y posteriormente a colocar en posición. Ahí. A encestar tres ogoides en el canasto que está en el medio del área de la puntería. Comienzan a armar. Están parejas. Dos piezas más para Ana Parra. Ya toma todas las piezas. Norma para la foca. Ahora ponen pentágoras. Recuerden, el borde de la estrella, el borde derecho tiene que quedar en color blanco y el borde izquierdo de color gris. Saca ventaja Ana Parra, que ahora va a trabajar con los aboides. Lanzan, que la corta en su disparo. Vuelve a lanzar, hace el ajuste. Ya coloca el primero, Ana Parra. Vamos, dos bien, Ana. Vuelve a lanzar, Ana. Falla, sigue armando el rompecabezas. Norma. Pega en el tubo, todo muy cerca. Pegó en el aro. Muy cerca. Estaba confundida Norma para Fox con esa pieza. Dos bien, ahí va. Ya la está colocando. Vuelve a lanzar, Ana. La rotación para la derecha. Y parece tener más problemas. Ahí. Ahora se va. Dos ovoides para Ana, a uno de la victoria. Pero aquí está Norma presentando batalla. Dale, dale, Ana. La ventaja de dos ovoides para Ana Parra. Lanza para la Fox. Falla. Muy fuerte el disparo. Le falta una, Ana. Lanza a Ana. Falla. Muy fuerte el disparo. Por la victoria, Ana Parra. Una para Norma. Menos Mirna Almana ganaron su primera carrera. Corrieron más que el equipo de los famosos. Vamos atrás para... Una para Ana. Un ovoide le queda a Ana. Lanza para Fox. Falla. Lanza a Ana. Pegó en el aro. Estuvo cerca. Ahí está. Ahí quedó. Norma que busca el segundo. Ovoide lo consigue. Ana Parra por la victoria. Falla. Puede liquidarlo para Fox. Puede liquidarlo Ana. Se cruzan los ovoides. Vamos, vamos, vamos. Qué buena batalla estamos teniendo. La segunda. Este viernes de ventaja dominical. Regresa Norma. Voltea para ver dónde está Ana. Regresa Ana. Por la victoria para las Fox. Falla. Ana. Y Ana Parra. Ponen empate en la pizarra. En este viernes de ventaja dominical. Uno a uno. ¡Vamos, vamos!